Ser de izquierda es actuar con principios comuniales. Soy el Capitán Primero Ingeniero Constructor Robinson Ismael Ramírez González. Soy el Jefe de la Mesa de Control Ambiental. La Secretaría de la Defensa Nacional, como parte de la preocupación que lleva a cabo y de las acciones que materializa en esta magna obra para la conservación y protección del medio ambiente, ya está llevando a cabo un programa piloto para la propagación de pasto inducido. Esto a través de parcelas experimentales en diferentes frentes de trabajo. El objetivo de estas parcelas experimentales no solo tiene el alcance de una belleza escénica y paisajística, sino también lo que se busca es la conservación del suelo orgánico para la protección de la erosión tanto eólica como hídrica. Este pasto cultivado se empleará no solamente en áreas verdes, sino también en áreas jardinadas de los diferentes edificios que integran el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Estas acciones, en coordinación con las otras que llevan a cabo y con los cumplimientos de los términos y condicionantes de los resolutivos, específicamente en los programas de restauración y conservación de suelo, contribuirá a cumplir el objetivo que ha trazado la Secretaría de la Defensa Nacional en conservar y proteger el medio ambiente. Soy el ingeniero René Álvarez Baños, de profesión forestal y supervisor ambiental del Instituto de Ingeniería de la UNAM. En colaboración con la Serena, nos corresponde supervisar y dar el seguimiento ambiental del proyecto, para lo cual, durante la primera etapa, preparación del terreno, estamos vigilando la conservación y protección del suelo orgánico, en donde se integra el germoplasma de los pastos disponibles dentro del área del proyecto. Soy el mayor ingeniero constructor, Carlos Sergio Salazar Madariaga. Nos encontramos en este momento en lo que viene siendo el parque de béisbol. Esta instalación, inicialmente, se estaba considerando el comprar pastos para colocarlo, pero con el transcurso del tiempo nos pudimos dar cuenta que podíamos reaprovechar la lluvia que se ha generado. Nos ha ayudado bastante para no tener que realizar gastos innecesarios en el acarreo de cisternas de agua. Podrían, en su caso, incrementarían el costo del mismo sistema de pasto. Mi nombre es Rigoberto Montes Laureano. Mi cargo es cabo de jardinería. Ahorita aquí donde estamos es la granja de pastos, que iniciamos hace aproximadamente cinco meses. El proceso de toda esta granjita ha sido escoger unos buenos estolones, que son las raíces. Se nutren esas raíces con hormonas de desarrollo. Ese proceso nos ha venido redituando un buen trabajo. Mi nombre es Karina Peñalosa Hernández. Soy bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM. En este proyecto de la granja de pasto, una vez que están sembrados los estolones, se le da mantenimiento con el riego constante. Cabe destacar que este proyecto empezó hace cinco meses, cuando existía un periodo de estiaje, por el cual se usó agua tratada, que es rica en nitrógeno. Mi nombre es Jonathan Reynoso Pagola. Soy ingeniero forestal de profesión y pertenezco a la cohesión de la responsable ambiental de la obra. Hemos realizado trabajos para lo que es parcelas experimentales, con varias especies que se encuentran en la zona, teniendo como éxito la especie Penicetum clandestino. Esto también con ayuda de personal capacitado, personal profesional, y con maquinaria e insumos que nos ha proporcionado la Secretaría de Defensa Nacional. La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de estos procesos, corrobora su compromiso en la mitigación del impacto ambiental, y estamos seguros que cumpliremos la misión. Gobierno de México